Todo el mundo está de acuerdo en que las principales armas de la mujer son los adornos y la sonrisa, pero las que aquí vemos saben también tirar a la espada y al florete con un arte de maestras consumadas, como demuestran ante numeroso público en esta competición correspondiente al 28 campeonato mundial de esgrima que acaba de celebrarse en Polonia. En los finales de florete por equipos e individuales luchan por la supremacía las representantes de Italia, Rusia, Hungría y Francia. Por equipo se clasificaron en primer lugar las esgrimidoras moscovitas, en segundo las húngaras y en el tercero y cuarto las italianas y francesas. Presenciamos ahora el último combate de individuales entre Zabo, de Rumanía, y Recto, húngara, que se decide en favor de esta última. ¡Gracias! ¡Gracias!